La justicia es la voluntad de dar al otro lo que le corresponde. La justicia en general promueve que todos los miembros de una sociedad contribuyan libremente a la construcción del bien común. La justicia particular busca el bien privado de cada ciudadano teniendo en consideración el bien común. La persona justa conoce sus derechos y deberes, los de los demás, y da cada uno lo suyo. La persona justa respeta las reglas del juego, permitiendo la cooperación entre iguales. Establece acuerdos y soluciones de consenso y los cumple. Sabe guardar un secreto. Dice la verdad. Respeta las opiniones de los demás y habla de ello sin calumniar. Respeta la propiedad ajena y paga lo que es debido. Devuelve lo que le ha sido prestado en las mismas condiciones en que fue recibido. Respeta las necesidades y derechos ajenos. Hace buen empleo del tiempo de que dispone y hace lo que debe. Cumple las leyes u órdenes justas de quien tiene autoridad. Si ha cometido una injusticia, es capaz de reparar debidamente o tomar medidas compensatorias. Y si la han cometido otros, es capaz de perdonar y evitar un acto de venganza. La sociedad también debe ser justa con sus ciudadanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 1948, recogía unos mínimos de justicia que las naciones se comprometen a proteger para que las personas puedan vivir de acuerdo a su dignidad humana. La adolescencia es un momento idóneo para formar en la virtud de la justicia, porque en esa etapa la potencia racional está activa y la apertura a los demás es espontánea. Para educar en la justicia hay que exponer sus fundamentos e ilustrarlos con ejemplos. A ser justo se aprende obrando justamente. Las normas que regulan la convivencia en el colegio o en casa son una valiosa ayuda siempre que no sean una simple expresión del poder, sino días para respetar y afirmar los derechos ajenos y la paridad, y para aprender a dar a cada uno lo suyo.